¡Es mi cumpleaños! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me encanta, gracias! ¡Ay, qué linda! ¡Hacen la pala! ¡No, para el gym! ¡Para el gym! ¡No, remerita! ¡No, me encanta! ¡Te dijeron que necesitaba remerita! ¡Uh, cheto, cheto! ¡Me encanta también! ¡Uh, shortito! ¡Gracias! Bueno, acá un disclaimer, si no se enteraron El regalo de Bri, que no lo grabé Me regaló un viaje a ver pingüinos Me dijeron tipo, en tres días viajamos Fui a Puerto Madryn, a Chubut, la pasé re bien Yo no grabé toda la reacción, pero ella hizo un video Que ya lo subió, yo también hice video Pero tipo vlog, que nada, lo van a ver después de este Así que espérenlo, pero vayan a ver el de ella Que ya está, y bueno, después verán el mío Me volví a dormir, porque tenía un sueño Y ahora vamos a almorzar una de mis comidas favoritas Todos los cumplanes me hacen lo mismo Porque es de mis comidas favoritas Noquisito Calabaza, verdura y papa Bueno, y ahora llegó el momento de prepararme Ya vino mi abuela, o sea, siempre tarde Pero bueno, me voy a preparar porque viene mi familia Ahora merendor Me voy a poner un corset, que es de Monzón Spinelli Amo esta marca, tiene corsets hermosos Y miren el que me mandaron Claramente rosa, todos mis cumplanes son rosas No, no es hermoso, me lo voy a poner hoy Porque mañana tengo otro que me voy a poner Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho como para ponérmelo mañana Bueno, me voy a poner eso con un jean Grabó el después de la mesa, ya nos comimos todos Vamos acá Feliz cumpletini Y la hago con la foto Y la hago con la foto Y la hago con la foto Que los cumpla feliz Feliz Que los cumpla Martina ¡Graciela! Que termine ese hermoso el cumple Que los cumpla Ya se van Que los cumpla Que los cumpla Bueno, me voy yo me parece Se va la flia Bueno, ya se fue la flia Hace un rato ya Brie robándome ropa No queda mal ¿Sabes que queda mal? Mi labial Me dieron regalitos Y ahora estamos yendo a comer A un restaurante Re lindo Con mi papá, mi mamá, mi hermana Y también más Angie después ¿Me la vendés por favor? No, que te la voy a vender Me queda re bien Nunca la usaste y no tengo ningún adentro Porque es nueva Vendemela Nos vamos a comer rico Pei limonadita Y nos dieron este trago para probar So yummy, so yummy Mi papá, miren mi papá Juega boca Perdón, una boquita Ya venieron las entradas Miren lo que pidió mi mamá Mi mamá pidió ¡No! Una palta Pedimos burrata Vamos a comer entraditas Primero Mi mamá probando la burrata Por cuarta vez Por cuarta vez No Ay, ya pijando Ah, me pinté la una viola Miren lo que pedimos Pedimos un arroz De hongos Pero tiene muchas cosas Y es muy vistoso Miren Que la burla, burla, Martina Que la burla, Feliz Que la burla, Feliz Que la burla Ahora Eh Terminó este cumpleaños Ya son las 12 Terminó mi cumpleaños Mentira, mañana se sigue Y el lunes y el martes Y el miércoles Hoy iré a comprar las pizzas Vienen todas mis amigas antes Una torta Listo pizzas Bueno, después de ese suceso trágico Fue un narcotillón corriendo A comprar otra piñata Espero que consiga Si no, no se chicos Algo en mi decía que esa piñata iba a explotar Bueno, yo al momento de prepararme Son las 6 y media de la tarde Entre 7 y media y 8 Llegan mis amigas Yo dije a las 5 me arranco a preparar No, literalmente no paré de correr O sea, es que siempre mi mente flashea Que el día tiene mil horas Y no Voy a hacer un peinado Re básico tipo Me voy a hacer como así un guetazo Y dos trencitas Creo que me voy a hacer eso No sé, la verdad En una hora tengo que estar lista De la nada yo estoy toda cambiada Con amigas Se vino de Rosario Bueno, después les muestro todo Mira lo que me regaló Rosy Encima este yo lo tuve Perfumito Me encanta Bueno, vamos a comer A ver Tini A ver otra vez Y ahora Vamos a hacer Aguante la desplaza ¿Y ahora qué es eso? El de la jana oeste Ay que lindo es mi pelo Ay que lindo es mi pelo ¿No se siente cuando no? Si Hola Hola Jime Hola Esa A ver Pose, pose Ea 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 Ahorita todo ese que trabaja de Gini Más que darte el recuerdo Como si eras una señora mayor A ver Ay Lucía Bienvenidos a mi pelo Malvin Donde la he En elpres Eaaa Eaaa Eeeeee Eee 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 Pule ¡Ese cumple de Martín! ¡Así que fuerte! ¡Ese cumple de Martín! ¡Ese cumple de Martín! ¡Viva! ¡A mí! Es que hay que firmarlo porque esto no pasa La hacemos mucho atrás ¡A mí! 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 ¡Hola! ¡Hola! Bueno, llegamos, mirá el Partius ¿La nave que nos dejó? ¿Estás emocionada? Estoy re emocionada ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Salud! ¡Saluden! Hay una decoradora adentro y está decorando todo y yo no sé cómo decoró Mirá si te hizo un tuit así y te trajo a Messi Solo sé que es tipo rosa Yo le dije que sea rosa Mostrá tu vasito Que lindo Vamos a armar las jeringas ¡Aquí! ¡Qué bonito! Mirá para los tatuajes ¡Ay, mirá! Son todos los tatuajes ¡Miren! ¡Ay, yo quiero ese! ¡Ese quiero yo! ¡Yo quiero ese! ¡Vamos a empezar a caminar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.